...tu MVP móvil con Mario Tatis y Oscar de Moya desde Colombia. Los dejo con ustedes. Gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Mario Medina Tatis y yo soy Project Manager de Aplicaciones Móviles y me encuentro con Oscar, que es nuestro Senior Mobile Developer en Cumbia, en Barranquilla, Colombia, como nos contaba Bayron. La charla de hoy es decirles a ustedes la forma como nosotros desarrollamos nuestras aplicaciones móviles. La forma en la cual nosotros atacamos un problema y buscamos la solución y la mejor solución para la solución que queramos desarrollar. Esto es MVP. MVP significa Minimum Viable Product. Es construye el producto mínimo viable de tu aplicación. Entonces, empecemos por ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos antes de construir una aplicación? Es, ¿por qué construimos una aplicación móvil? Hay muchas formas de resolver esta pregunta. Se puede imaginar muchísimas opciones. Y bueno, de todas formas, acá tengo algunas. Ojalá y acá cubra todas. La primera es que se me ocurrió una idea y yo quiero por ahí empezar a experimentarla. Esa es una idea muy válida. Yo arranco con una idea, la experimento con mis developers, hablo con mi jefe, que es mi product owner, y miramos si podemos construir esta idea en una aplicación móvil. También, otra de las razones por las cuales nosotros construimos una aplicación móvil es porque queremos deleitar a nuestros consumidores. Muchas veces tenemos un producto web, una página web, y en últimas, queremos darle a ellos una solución completa. Y en esta solución completa creamos una aplicación móvil que es, en fin, y en últimas, el espejo de nuestra aplicación web. Esa también puede ser una de las razones por las cuales yo construyo una aplicación móvil. Otra de las razones es que no había nada como eso en el mercado. Una de las razones también por la cual construimos esto es porque nos damos cuenta que no hay aplicaciones que están solucionando el problema que yo veo. Yo por ahí me busco en el App Store, en el Google Play, y no encuentro nada como esto. Entonces yo digo, bueno, esta es una razón verdadera y bueno, voy a hacer mi aplicación móvil porque no tengo nada como esto ahora. Otra de las razones es porque mi jefe me dijo, ya ahí no podemos hacer nada. Si tu jefe te dijo, hazla, ya toca hacerla. Él se le habrá ocurrido la idea, él piensa en la solución, y bueno, esa es otra razón. Otra de las razones por las cuales ahora mismo el mercado está creciendo en el desarrollo de aplicaciones móviles es porque millones de dispositivos se están vendiendo. Por ejemplo, el iPhone 4S tuvo casi 50 millones de ventas hasta el segundo cuarto del año. Salió el Amazon S3, el Samsung Galaxy S3, y bueno, por ahí tuvo casi la mitad de las ventas que tuvo el iPhone 4 en el primer cuarto de que salió. Entonces tenemos tantos dispositivos allá afuera que esa puede ser una razón. Y lancemos una aplicación móvil porque tengo tantos consumidores que pueden comprar mi aplicación. Y al final, pues, bla, bla, bla. O sea, yo quiero dinero. Yo quiero vender mi aplicación. Entonces esta es otra razón por la cual yo diría quiero construir mi aplicación móvil. Entonces, si no es el dinero lo que buscamos, entonces ¿qué es? Acá tengo un quote de Breaking Bad, no sé si ustedes han visto esa serie. Dice, no es el dinero, no es el poder. Queremos es construir un imperio. Entonces, esa es quizás una de las razones más importantes por las cuales queremos nosotros construir un producto y venderlo. Porque no solo es el dinero, no solo es darle a mis usuarios lo que quieren, es simplemente tratar de construir un imperio con nuestras aplicaciones. ¿Por qué no ser los nuevos Facebook, los nuevos Twitter? Entonces, estas pueden ser las soluciones, las razones válidas por las cuales yo construyo mi aplicación. Y bueno, antes de hablar de lo que hacemos para empezar nuestra aplicación, ya que sabemos todas las razones, es cómo lo construimos antes. ¿Cuál es la forma de la cual quizás la mayoría de nosotros construimos una aplicación? Les voy a dejar a Oscar, que nos va a explicar cómo es la manera tradicional, y luego lo comparamos con lo que les proponemos. Es construir la aplicación haciendo un producto mínimo viable. Bueno, vamos a ver un poco de cómo hacemos normalmente las aplicaciones que hacemos hoy en día. Y luego vamos a hablar más a fondo de cómo es la forma que nosotros recomendamos de desarrollar las aplicaciones entregando primero un MVP. Entonces, normalmente nosotros, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos, a veces, pensamos que lo que necesitamos es la mayor tecnología posible, queremos lanzar nuestro producto en los últimos teléfonos, con los últimos dispositivos, y a veces recortamos, no sé, features por tratar de lanzarlos solo en los que tienen todo lo máximo. A veces pensamos que necesitamos un super framework para desarrollarlo. También que necesitamos de un gran bolsillo, una gran inversión para nuestra gran idea. ¿No se escucha? ¿Ahora? Mejor. Bueno, les estaba diciendo una de las cosas que normalmente nosotros pensamos que con lo que necesitamos para arrancar a desarrollar una aplicación. Bueno, también pensamos que necesitamos mentes revolucionarias para poder lanzar la super idea que nadie más se le ha ocurrido. Y por último, también tener el mejor equipo de desarrolladores, de diseñadores, etcétera, para poder lanzar nuestra aplicación y para que sea exitosa. Pero eso no siempre es cierto. Porque si miramos el ejemplo de Google, por ejemplo, ellos han lanzado productos como Google Wave y muchos otros que han fracasado. Y se sabe que ellos tienen uno de los mejores desarrolladores del mundo. Bueno, otra de las cosas que hacemos al iniciar la aplicación es hacer, luego de tener lo que ya necesitamos, supuestamente, es tirar un extenso planning de mirando todas las posibles cosas que pueden suceder con la aplicación, todos los posibles casos, los posibles usuarios. Tratamos de cubrir todo antes de saber si realmente eso es lo que va a pasar o no. Luego, en base a nuestras suposiciones y todo nuestro planning y todo eso, empezamos a tirar features y features características que va a tener la aplicación para que sea una aplicación exitosa, que es lo que queremos. Claro. Siempre que vamos a desarrollar un producto, lo primero es encerrarnos en un cuarto, ahí va a estar nuestro product owner, nuestro jefe, de pronto nuestros clientes y empezamos a sacar todas esas ideas que va a tener nuestra aplicación. Y entonces, todas esas ideas, pues, en nuestro ejemplo tenemos post-its, así lo hacemos en nuestra oficina, pero ustedes por ahí podrán tenerlo en una aplicación web, no sé, Pivotal Tracker, por ejemplo. Y, en última, llenamos todo un tablero de muchas características que va a tener nuestra aplicación. Y al final, una de las cosas que siempre pasa es que le podemos hacer un videíto y ustedes me dirán si les es familiar. Qué pena que no tenga sonido. Bueno, qué pena que no tiene sonido. Ese video... Ese... Dale. No podemos hacer nada. Bueno, en ese video muestran a... el jefe diciéndole a su modelo, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Y muchas veces, pues, nosotros qué más podemos hacer, tenemos que hacerlo, es nuestro jefe. Muchas veces yo lo he hecho, no lo voy a mentir, soy project manager, me toca decirle a mis desarrolladores, qué pena, pero hay que hacerlo. Y ellos, pues, al final son la última escalón y muchas veces nosotros nos sentimos como que estamos acá, hay tantas ideas, tenemos tantas características nuevas para la aplicación, y a nuestro jefe se le ocurrió tantas características que hay que hacerlas. Luego, ¿qué viene? Que... de esas características partimos con unas suposiciones. Estas suposiciones, en última, las tiene nuestro jefe que nos mandó a hacerlas, las tiene el cliente que quiere desarrollar la aplicación y eso parte de unos supuestos. Los supuestos pueden ser... En nuestro ejemplo tenemos... Queremos desarrollar una aplicación para la plataforma iOS, Android y HTML5. Él dicele a sus desarrolladores, esto va a tardar 16 semanas. Ustedes podrán decir, bueno, 16 semanas es muy poco para desarrollar dos aplicaciones en dos frameworks diferentes más un HTML5. Luego él dice, le voy a volver a mis usuarios lo que ellos quieren. Porque en sus suposiciones, él cree que esas son las características que sus usuarios van a querer, lo que ellos van a buscar en la aplicación. Y... Entonces, partimos de unos hechos que muy pocas personas son los que creen que saben lo que nuestros usuarios quieren. Pero realmente, son realmente los usuarios los que saben lo que ellos quieren, no nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Empieza el desarrollo del producto. Y es cuando nosotros como desarrolladores y en su mayoría nos quedamos como que, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Cómo hago esto? Yo no tengo ni idea. Entonces, por ahí, si somos desarrolladores iOS y nos toca desarrollar una aplicación en Android, no tenemos ni idea de cómo trabajar en Android, nos toca investigar cómo desarrollar una aplicación en Android. Entonces, todo este tiempo de investigación, todo el tiempo de pruebas con un dispositivo nuevo, HTML5, bueno, tengo que ir buscar cómo interactúo con las APIs del teléfono, es un tiempo que casi nunca está en los estimados de una aplicación. Y como developers nos quedamos como que, bueno, no tengo ni idea de cómo voy a hacer esto, pero nos toca hacerlo. Y al final, hacemos todo lo que se nos dijo. Nos tardamos muchísimo más del tiempo estimado, pero lanzamos nuestra aplicación. Todos esos features y todas esas características nuevas que nuestros clientes quisieron hacer, nosotros finalmente lo hicimos. Nos tardamos por ahí tres, cuatro semanas más, pero completamos una aplicación que tiene de todo. Nuestra aplicación va a cambiar al mundo. Porque eso es lo que nuestro jefe quería, nuestro cliente quería, y eso fue lo que nosotros desarrollamos. En este ejemplo de la aplicación tenemos una forma de mostrar imágenes, una súper avanzada forma de mostrar imágenes. Tenemos datos en vivo. Por ahí, si mis clientes y mis usuarios se sienten aburridos, pueden escoger una canción y escucharla mientras revisan su aplicación. Y es donde, en fin de cuentas, tengo mi producto completo. Entonces, mi producto completo es, mejor dicho, la super machera. Qué bestia de aplicación. Entonces, en esto, hacemos la analogía con un Ferrari. El mejor carro, el mejor producto. nuestro carro es capaz de correr a 300 kilómetros por hora. Entonces, este producto tiene todas las características que nosotros quisimos meterle. Tiene los mejores rindes de lujo, tiene las mejores llantas, tiene el mejor motor. Y esa es nuestra aplicación, que tiene todos los features que nosotros quisimos desarrollar. ¿Y qué sucede? Pues sucede que, muchas veces puede fallar. Y cuando falla, bueno, la inversión fueron 700 mil dólares, un millón de dólares en el Ferrari. Y nuestra aplicación fue tanto tiempo que nosotros tomamos en desarrollar esta aplicación 12, 15, 20 semanas, o inclusive más. Porque esos features eran muy difíciles en su momento de hacer. O simplemente los hicimos y nunca los probamos. Nunca supimos si de verdad a nuestros clientes les gustaban nuestras ideas. Entonces, ¿qué pasa pues? Bueno, tenemos que mostrar los resultados. Y los resultados, obvio, a nadie les gusta. Esto es una decepción total. Y es donde nosotros nos hacemos muchísimas preguntas de las suposiciones que hicimos inicialmente. No sé, Oscar, si quieres continuar. Sí. Esos fueron. partimos de que queríamos desarrollar la aplicación en iOS, Android, HTML5. Y al final nos dimos cuenta que nuestro Ferrari se extrayó, nuestra aplicación nadie la descargó. Y de pronto lo que nosotros quisimos hacer, nadie lo estaba descargando en Android. Entonces, no nos dimos cuenta antes de que era lo que mi audiencia quería. Yo simplemente hice, hice, hice. Luego nos podemos preguntar, y se lo preguntará mi jefe, se lo preguntará el inversionista que fue el que pagó tanto por la aplicación, ¿por qué demoró tanto tiempo? Y entonces nosotros como desarrolladores, como Project Manager, como la persona que está y son los responsables del producto, se dicen, bueno, pero lo que pasa es que por ahí nos tocó investigar cómo cerrar una aplicación en Android. No sabíamos. La API de HTML5 no podía entrar en cargar la cámara, entonces me tocó hacer una librería nativa por atrás. Y yo tengo muchísimas explicaciones, pero al final tomé muchísimo más del tiempo que nosotros teníamos estimado por este desarrollo. y al final nos preguntamos ¿será que esas características eran de verdad las que el usuario quería? Al final no descargaron la aplicación, no tuvo buena venta, no funcionó, nuestro Ferrari se estrelló, entonces empezamos preguntando ¿por qué? ¿por qué pasó esto? Y al final pues tenemos acá a Oscar que nos va a explicar una analogía de todo esto que sucedió. Bueno, como siempre cuando se hace una gran inversión se empiezan a buscar culpables del fracaso de la aplicación y aquí tenemos una gráfica muy popular respecto de mirando desde el punto de vista qué fue lo que hizo cada persona, cada miembro del equipo aquí vemos cómo fue que el cliente lo explicó tenemos el ejemplo de un pulumpio el cliente no sabe lo que quiere muchas veces luego vemos cómo el Project Leader lo entendió él lo entiende de una manera diferente a la que le entiende el cliente a veces no tiene en cuenta ciertas cosas como el tronco está en la mitad eso no te va a dejar balancearte luego llega el analista diseñador y dice ah, bueno, listo pero si tienes una limitación ahí cortemos el tronco esa es la solución luego llegan los desarrolladores y arman un nudo en el código y a veces también retrasa la entrega del producto también el Business Consultant le muestra al público algo que supuestamente va a ser un super lujoso columpio con muy cómodo y todo eso nunca se desarrolló nada se documentó nada está vacío no vemos nada ahí se instaló muy poco se hizo algo y se instaló una parte solamente se le cobró muchísimo a los clientes por lo que se iba a entregar y al final lo que vemos es que lo que realmente el cliente quería era simplemente algo para divertirse y con una llanta es suficiente para divertirse entonces es por eso que le vamos a tratar de explicar nuestra idea de realmente lo que necesitamos nosotros es entregar inicialmente un MVP de nuestro producto para poder ser lanzado y es como una pequeña semilla que con el futuro irá creciendo bueno el MVP ¿en qué se carga? se encarga de tratar de solucionar tratar de saber cuál es el problema que vamos a solucionar entender la audiencia que tenemos entender a nuestros clientes para saber qué es lo que realmente ellos quieren y esto que está en negrita es lo más importante construir solamente los features que realmente te permitirán tu producto que se ha lanzado el resto de cosas pueden agregarse en un futuro otra de las cosas que se deben tener en cuenta es que no se debe estar emocionalmente atado al producto porque muchas veces por esa pasión y por entregar el producto le agregamos cosas y cosas queriendo nos emocionamos y al final entregamos más de lo que debimos lanzar en la primera versión y bueno pásale siguiente aquí vemos que realmente haciendo una analogía de lo que le quiero decir el MVP el MVP se basa en encontrar eso en encontrar la llanta que es lo que realmente el usuario quiere bueno entonces nos volvemos a hacer la pregunta que nos hicimos anteriormente que era lo que realmente necesitábamos para construir nuestro producto realmente fue la mejor tecnología puede que no o sea lo que necesitamos en principio supongan que vamos a desarrollar una aplicación que teletransporte a una persona en otro lugar entonces esa tecnología no está ahora mismo y podemos empezar a desarrollarla yo puedo encerrarme en un laboratorio y empiezo a probar y a probar pero eso lo voy a tener listo en muchísimos años o sea tener el mejor laboratorio la mejor tecnología no significa que yo voy a tener un producto exitoso tener un framework que sea el mejor framework que ahorita salió iOS 6 para los productos de Apple eso no significa que si mi producto está corriendo en este sistema operativo me va a funcionar mejor no quiere decir que porque usé un framework que desarrollo en una plataforma y lo porto a las demás plataformas me va a funcionar eso tampoco es realmente lo que yo necesito tener muchísimo dinero eso tampoco significa nada porque el hecho de que yo pueda invertir en tiempo invertir en mejores diseñadores invertir en mejores desarrolladores para la aplicación tampoco me me dice que mi aplicación va a ser exitosa yo puedo tener un equipo de 20 personas de 50 personas y puede que mi producto vaya a fallar lo importante buscar como no fallar y bueno entonces mi sugerencia es que esto no es lo que necesitamos nosotros para construir una aplicación que realmente sea la aceptación de todo el público entonces la pregunta es entonces que es lo que realmente necesito si no es esto porque yo puedo tener la mejor tecnología tengo un grupo de desarrolladores que son los mejores en el mercado que necesito yo realmente nosotros realmente necesitamos es una visión de lo que queremos si tenemos una visión clara en lo que nosotros vamos a desarrollar ese va a ser el primer paso para desarrollar una buena aplicación imagínese un cuarto oscuro y nuestra visión es una velita no importa en que lugar yo me encuentre yo no voy a estar perdido porque mi velita siempre me va a apuntar yo sé que ahí está esa es mi visión el punto donde yo parto y tengo acá una frase que dice la visión es el arte de ver lo invisible después que yo esté claro con mi visión yo puedo ver todo y el ver todo en desarrollar una aplicación móvil es que si yo conozco lo que de verdad quiero ser el core de la aplicación entonces yo puedo partir con algunas ideas para poder ejecutar mi visión entonces empecemos a construir nuestro MVP vamos a lanzar ya tengo una visión del producto está bien ya por ahí partí ya tengo tecnología tengo los desarrolladores entonces ¿qué es lo que necesito para arrancar a construir nuestro MVP? como siempre tenemos que hacer una planación del producto pero bueno como Oscar nos decía construir el MVP es construir solo aquellas características que son los que hacen que mi producto funcione ¿cuál es lo mínimo que yo necesito para lanzar la visión? entonces todo esto no lo tenemos que hacer no tenemos que hacer un plan general de tener todas las características entonces ¿qué debemos hacer ahora? enfocarnos en nuestro MVP ¿cuáles son esas características de todo lo que planeamos para escoger cuáles son esos features de la aplicación con los cuales siento que va a ser lo mínimo para lanzar mi aplicación y sea una aplicación exitosa entonces de todas formas tengo que hacer un planning pero mi planning va a ser un plan más pequeño porque solo me voy a enfocar en hacer estas características por ejemplo vamos a desarrollar una aplicación que me sirve para hacer una encuesta de cualquier cosa ¿qué tal estuvo el Campus Party? hacemos una aplicación que nos encuesta a nuestros visitantes yo me imagino mil formas de hacer la encuesta pongo videos pongo fotos de que yo sepa quién fue la persona una encuesta pero lo que yo quiero es simplemente responder las preguntas entonces en mi MVP para mi aplicación sería escoger que quiero hacer una encuesta hago una pregunta obtengo la respuesta y eso es todo entonces nuestro MVP es planear qué características son las mínimas que son viables para construir nuestro producto en el caso del teletransportador yo sé que eso no es viable entonces no puedo empezar por ahí nuestro MVP entonces de todas las características que teníamos antes que hacemos escogemos las que nosotros sabemos que van a construir nuestra visión del producto son algunos features nada más no voy a construir todos esos features gigantes que tenía antes voy a hacer solo unos pequeños que me van a ayudar a lanzar mi aplicación muy rápidamente bueno y para poder hacer realidad esto del MVP también tenemos que tener en cuenta que muchas veces estamos en una empresa donde tiene otro tipo de pensamiento donde maneja una metodología de desarrollo en cascada etc pero realmente para poder hacer esto viable tenemos que tener una metodología ágil y hay un término americano usado que es lean que significa que debe ser usar lo menos posible reducir los gastos al mínimo entonces todo esto va acorde con la idea de generar un MVP para lanzar nuestro producto de una mejor manera es ser ágil también significa ser incremental o sea lanzar primero una pequeña cosa así como vemos ahí una bola de nieve empieza pequeña pero a medida que va iterando a medida que se va lanzando una nueva versión esta bola va creciendo y al final puede ser un éxito puede ser algo muy gigante entonces aquí le mostraremos más o menos el proceso que nosotros llevamos por lo menos en nuestra empresa que es nosotros partimos de una idea que es esa visión del producto una idea es construida y nos genera una pequeña parte del producto esa pequeña parte del producto nosotros la podemos medir con diferentes herramientas que hay para Kismetri locality depende nosotros estamos hablando de móvil estas son las herramientas que utilizamos para aplicar la medición de los datos que nos va a dar la aplicación bueno eso nos da unos datos unos resultados que nos van a ayudar a saber realmente que es lo que quiere el usuario es decir nosotros lanzamos una aplicación por ejemplo de fotos pero le agregamos una opción de crear tu perfil y basado en esas herramientas nos muestra que los usuarios nunca cambian su perfil entonces simplemente podemos eliminar esa característica para una próxima versión luego eso que le estaba explicando era aprender y cuando uno aprende de eso luego le agrega una nueva idea uno dice bueno ahora vamos a agregarle esta parte y ahí seguimos haciendo eso en ciclo hasta que tengamos nuestro producto como lo queremos aquí vemos unos ejemplos de gráficas para lo que nos pueden servir las gráficas por ejemplo en esta gráfica una gráfica así nos podría decir que en el momento en que agregamos ciertos features la aplicación empezó a usarse más empezó a la gente a descargarla más entonces eso nos puede decir esos features esos tipos de features son los que a la gente le está gustando por ejemplo aplicarle filtro a una foto es algo que le gusta a la gente entonces metámosle más a esa parte bueno entonces ¿en qué nos ayuda a construir un MVP? ya sabemos que tenemos que iterar sabemos que tenemos que hacer un producto pequeño sabemos que tenemos que lanzar estas características entonces si lanzamos características pequeñas estamos aprendiendo de todos los datos de todas estas estadísticas estamos conociendo a los usuarios de nuestra aplicación entonces nuestras chances de que nuestros puertos sean exitosos son aún mayores porque no estoy perdiendo tanto tiempo en lanzar algo rápido al mercado entonces cuando tenga algo en el mercado lo pruebo obtengo resultados obtengo estadísticas las evalúo evalúo cuál de esos cuál de esas características está siendo más usada para empezar a darle más foco a esas características ¿para qué otras cosas nos sirve el MVP? para validar mi hipótesis yo siempre empiezo la construcción de un producto con una hipótesis mi aplicación va a ser y va a servir para hacer encuestas mi aplicación mis usuarios van a montar fotos de las personas que son encuestadas mi aplicación va a ayudar a mis encuestados a llenar su perfil si yo espero hasta completar la aplicación y esperar ver si de verdad esos supuestos eran válidos lo estoy haciendo de una forma incorrecta porque me toca esperar hasta el final mientras que si construyo un MVP de una forma rápida y lanzo un primer supuesto de tomar las fotos de los usuarios yo sé que si ellos no toman las fotos en la primera iteración ya me estoy dando cuenta que esa característica no la usan entonces la quito hago una nueva iteración aprendo nuevamente a mis usuarios y ahí voy iterando y creciendo mi producto haciendo justo lo que mis usuarios necesitan y lo que ellos quieren si me di cuenta en la gráfica que ellos siguen tomando fotos entonces de pronto en la próxima iteración lo que yo hago es darle más fuerza a la foto trabajar en que la cámara sea mucho más rápida porque yo sé que ellos los usuarios están haciendo eso y basando en la en la aplicación anterior donde yo quería hacer era justo lo que mi product manager quería era construir ese producto genial construir esa silla donde me podía columpiar esto no lo deberíamos hacer es simplemente empezar a decir mi MVP no sirve con esto empecemos a quitar esas funcionalidades que podemos probar después y construimos una aplicación pequeña una aplicacióncita donde yo evalúo justo lo que yo quiero en mi primera iteración va a ser una aplicación que yo puedo sacar ya no en 16 semanas sino puede que la saquen en 3 semanas o en 4 semanas entonces estoy devolviéndole a mis inversionistas una buena noticia que no están gastando mucho dinero y a mis usuarios lo estoy devolviendo en forma iterativa muchísimas nuevas versiones con las características que yo sé que ellos están usando porque estoy usando muchísimas estadísticas que sé justo lo que ellos quieren y ¿qué puedo decir? que construí mi MVP y lo pude sacar rápidamente no tuve que esperar dos meses para lanzar mi producto solo esperé tres semanas y ya lo lancé y lo importante es aprender y buscar cómo saber lo que ellos quieren entonces volviendo a la analogía del Ferrari pues ya no tengo un carro lujoso no tengo una aplicación que siento que va a cambiar el mundo solo quiero una aplicación que le cambie la mente a mi audiencia porque ya conozco ellos tengo un carro pequeño de pronto no va a correr tan rápido como un Ferrari no tendrá todas esas características pero yo sé que mi MVP funciona y no me gasté 500 mil dólares en mi Ferrari sino que tengo un producto que yo sé que me puede funcionar y nos preguntaríamos entonces será que como es pequeño no sea tan aceptado como algo gigante hay muchas formas de darnos cuenta que algo pequeño sí puede ser mejor que algo grande porque cuando yo devuelvo menos realmente estoy devolviendo más porque en ese menos que yo estoy haciendo es donde está todo mi esfuerzo está toda la dedicación de mis desarrolladores están toda la mente funcionando solo en y es donde en eso hay pocas características es donde me estoy enfocando pero bueno esto no quiere decir que voy a ser exitoso mi producto puede fallar puede que sea un MVP corto puede que lo lance en 3, 4 semanas pero puede fallar tenemos que estar dispuestos a saber que mi usuario puede que no lo use y acá nuestro carrito no era tan tan lujoso pero pero se estrelló y bueno me tocó censurar al panda de pronto por ahí la sociedad de animales no le gustara y nos tocó quitar la carita pero la analogía es que aunque un producto sea pequeño puede fallar tenemos que estar dispuestos a saber que tenemos que cambiar nuestras ideas y la forma en que debemos ver estos errores es como la forma de que Albert Einstein por ahí dijo una frase muy popular que es que la locura es hacer las mismas cosas una y otra vez y esperar siempre resultados diferentes entonces no hagamos las mismas cosas ya sabemos que nuestro MVP falló son solo 3, 4 semanas no tuve que esperar 4 meses entonces que hacemos lo que nos decía Oscar con nuestro proceso ya sabemos que nuestra idea falló construyamos una nueva lancemos el producto vamos a medirlo nuevamente y al final aprendamos de nuestros errores aprendamos de nuestros usuarios veamos que están haciendo todo ello con nuestra aplicación y así vamos a lanzar una aplicación nueva y bueno es cuando en nuestra misma metodología del Minimum Valuable Proud empieza el Pivot y es que es un Pivot se imaginarán ustedes bueno bueno el término Pivot ¿quiénes han jugado Básquet aquí? ninguno ¿tú? bueno todos bueno los que han jugado Básquet saben que es el Pivot Pivotear es cuando por ejemplo cuando estamos jugando Básquet y nosotros vamos driblando con el balón llegamos a un punto en que agarramos la bola con las dos manos y en ese momento no podemos sino o lanzarla o Pivotear Pivotear que es usar un punto de apoyo y girar el cuerpo con respecto a ese eje ¿cuál es la analogía aquí del Pivot con el desarrollo? que el pie que tenemos fijo es nuestra visión nosotros tenemos que tener la visión bien amarrada a nosotros pero cuando llegamos a un punto que lanzamos una parte de la aplicación nosotros debemos Pivotear y cambiar con respecto a los resultados que hayamos obtenido y en ese momento podemos lanzar o pasar pasar el balón exacto entonces si sabemos que nuestra idea falló porque el carrito que teníamos se estrelló entonces nos va a ser muy fácil hacer un pivot porque no estamos perdiendo tanto tiempo en desarrollo ya no desarrollamos la aplicación en iOS Android HTML5 eso es lo que estamos aprendiendo de nuestros usuarios y si con nuestro usuario por acá no sirvió bueno yo estoy basado en mi visión y me muevo por acá y ahí trato la forma de buscar cómo seguir pivoteando con mi misma idea y no voy a perder otra vez cuatro meses más de desarrollo sino que lanzamos un nuevo un nuevo MVP que también nos va a durar unas dos semanas para volver a medir lo que mis usuarios quieren entonces ¿qué es un pivot? un pivot es nuestra misma aplicación pero ahora está restablecida ahora tiene nuevas ideas y el pivot es la consecuencia de que aprendimos de nuestros usuarios de nuestros usuarios aprendimos con el proceso creamos el producto medimos y luego aprendemos de él si aprendimos que ellos no están usando esas características que nosotros desarrollamos pues creamos otras y la pregunta es ahora ¿cuándo debemos pivotear? partimos del MVP de una suposición yo suponía que mis usuarios iban a usar esta característica entonces pivoteamos cuando nos damos cuenta que mi suposición falló mis usuarios no la están usando tengo mi aplicación la cámara pero nadie está tomando fotos entonces ¿para qué seguir dándole más esfuerzo a la cámara? ¿para qué ponerle un filtro a la cámara? ¿para qué cambiar mi backend para que procesen más rápido las cámaras? las fotos ya no están usando fotos no lo hagamos entonces hay que pivotear y bueno ¿cómo lo hacemos? primero y lo más importante es que no tenemos que tener miedo si tenemos miedo al fracaso nunca vamos a ser personas exitosas tenemos que darnos cuenta que lo que hagamos puede fallar lo importante es que aprendamos de esos errores y tratar siempre de cometer nuevos errores y así ir aprendiendo y siguiendo con nuestro proceso lo otro es que si vamos a pivotear hagamos unas nuevas suposiciones entonces yo sé que ya la gente no usa la cámara entonces ¿qué me toca hacer? buscar la forma de cómo suplementar esa característica de pronto en vez de tomar una foto le pregunto el nombre y ahí en la próxima iteración voy a probar otra característica a mis usuarios le pondré mis estadísticas y la próxima vez aprenderé de ello si mis usuarios se están usando el nombre ya me di cuenta que estos sí lo están usando entonces en mi próxima iteración tal vez ya a estas preguntas trataré de que sean más rápidas de una forma más ágil para que ellos puedan responder estas preguntas y así ir siempre creando una versión nueva del producto y pues como les decía Oscar el pie pivo de nuestra visión entonces siempre tenemos que estar basados en nuestra visión aunque pivoteemos aunque cambiemos de productos siempre nuestra visión tiene que ser la base que nos mueve dijimos que le cambiamos a la aplicación de las encuestas la foto estoy ahora no estoy tomando fotos estoy haciendo preguntas pero estoy siguiendo haciendo encuestas entonces la forma de hacerlo es otra vez con el mismo proceso y si al final ya quité la foto ya quité las preguntas ya ahora yo no estoy haciendo encuestas sino que estoy enviándole una pregunta a mi amigo y él me responde después que estoy haciendo y ya perdí mi visión ya cuando en básquet levantas el otro pie ya falta perdiste el balón entonces acá si pierdes tu visión realmente debes otra vez volver a planear y volver a crear una nueva aplicación con unos supuestos nuevos porque ya te diste cuenta que pivoteaste tanto que perdiste tu visión eso es la forma como nos ayuda a crear los productos esta metodología del Minimum Valor Product tomar todos esos supuestos tomar todas esas características y hacer una nueva reunión donde escoja cuáles son las más importantes y lanzar un producto pequeño que yo pueda evaluar y pueda validar mi hipótesis validar mis suposiciones y lanzar un producto muy rápido y al final todos vamos a estar felices mi jefe va a estar feliz porque estamos terminando tiempo mis inversionistas no están perdiendo tanto dinero en productos muy largos de muchísimo tiempo y estoy evaluando rápido lo que yo quiero evaluar es donde yo les digo con Oscar que la mejor forma de atacar un problema es siguiendo esta metodología esa es la forma como nosotros lo hacemos en nuestra compañía y hemos tenido muchísimas aplicaciones exitosas porque estamos constantemente evolucionando la aplicación estamos devolviendo al usuario justo lo que él quiere justo lo que necesita y no aplicaciones que tienen muchísimas características muchísimas funciones pero no las están usando y al final de tantas características le desvío la atención al usuario y eso no es lo que queremos si queremos que nuestra aplicación sirva para algo hay que enfocarnos justo en ese algo no en tratar de completar el producto con muchísimas cosas que ni siquiera sabemos que al usuario le sirva y bueno para terminar pues los dejo con una una frase que cuando la vimos realmente nos nos gustó muchísimo que es si no somos nosotros quienes estamos en un mundo que es una carrera es una competencia estamos cambiando constantemente es una revolución lo que estamos viendo ahora con tantos dispositivos móviles en el mercado tantas aplicaciones y si no lo hacemos nosotros puede que otra persona lo vaya a hacer entonces si no es ahora cuando ahora es el momento estamos viviendo la revolución móvil estamos viendo tantas aplicaciones en el mercado y si tienen esa idea ejecútenla si tienen ese producto ahí en un cajón sáquenlo y mándenlo al mercado no tengan miedo nunca debemos sentirnos mal por lo que estamos haciendo y si nos sentimos mal está bien tenemos que aprender de esos errores y tratar de buscar nuevos errores y ahí seguir y seguir dándole vuelta al proceso y muchísimas gracias bueno alguna pregunta o duda buenas tardes mi pregunta va hacia la parte de desarrollo ustedes aplican metodologías para desarrollar sus aplicaciones que tipo de metodologías y que tan bien les va aplicándoles en su empresa bueno nosotros utilizamos la metodología Scrum que creo que aquí ya la han explicado bastante que en la que hacemos iteraciones semanales de donde sacamos un conjunto de features que vamos a lanzar de nuestro conjunto de features totales de la aplicación llamado backlog cualquiera de los desarrolladores del equipo puede tomar una característica de desarrollarla y la idea es completar todo eso en el tiempo que se estipuló entonces así si vemos que nos estamos tardando mucho en una por lo menos tenemos máximo una semana para ver si realmente esa feature debemos lanzarla en este momento o dejarla para un futuro o quitarle cosas etcétera ok otra pregunta por lo que se habla ahora con la revolución de aplicaciones móviles y aplicaciones web según su criterio y su experiencia hace que tomarían o que verían para ver una aplicación a que la enfocan si aplicación móvil o aplicación web o que parámetros ven para desarrollar una aplicación para ese tipo de tecnología primero tiene que saber que problema está resolviendo antes de saber realmente que plataforma va a utilizar si es algo nativo si es un framework si es HTML5 si es JavaScript o lo que tú quieras lo primero que hay que saber es conocer el problema que voy a solucionar una vez sepas bien el problema que solucionas debe buscar si realmente HTML5 te soluciona esos problemas porque de muchos de estos problemas la solución está muy por debajo de las APIs nativas entonces a desarrollar una aplicación web no te va a solucionar esos problemas tienes que hacer una aplicación nativa que contenga todo ese cómputo que viene por debajo de los SDK y hacerlo entonces realmente te preguntaría de qué tipo de problema estás haciendo porque si es una aplicación que sabes que con HTML5 la puedes solucionar yo lo recomendaría porque es una solución muy rápida muy poco costosa pero si le quieres devolver a los usuarios algo que resuelve problemas aún más grandes entonces yo me iría por nativo porque yo sé que desarrollando una aplicación nativa puedo obtener todos los parámetros del teléfono todas sus capacidades todos los APIs y por ahí ya puedo solucionar cualquier tipo de problema entonces piensa primero en tu problema ok, gracias buenas tardes buenas una preguntita una aplicación con actualizaciones puede ser viable para tener factibilidad en el mercado ¿no? perdón, puede repetir la pregunta una aplicación con actualizaciones puede ser viable o no claro claro que puede ser viable sí puede ser viable esa es la idea la idea es que realmente siga actualizando la aplicación y a todo el mundo y a todo el mundo le gustó y todo el mundo lo está usando pues genial pero el que lances algo exitoso no te puede frenar el que lances algo que todo el mundo lo está descargando y lo está usando eso no es motivo para yo decir ya no voy a hacer nada voy a dejar que mi aplicación se venda sola siempre tienes que buscar mejorar siempre hay algo que tus usuarios usan más que otras cosas es muy poco probable que todas tus características solo usen una de igual forma como usan las demás la idea es entender a tu usuario y sabes que si por ahí hacen algo más que otro es porque en ese foco de pronto tienes que hacer una actualización que tal vez si en tu caso si es muy exitoso no puede ser un cambio muy grande porque a todo el mundo le está gustando pero tus usuarios siempre van a esperar más de ti y si la aplicación es aceptada es cuando ellos más van a esperar un cambio porque saben que están haciendo algo que les guste bueno otra cosa que hay que tener en cuenta es que el MVP no significa que uno lo vaya a lanzar a todo el mundo enseguida cuando nosotros lanzamos un MVP lo lanzamos a un grupo de personas que van a como representar a nuestro total público entonces si la persona no le gusta ese grupo de testers que yo tengo ellos me dan feedback importante pero no significa que todo el mundo va a estar recibiendo esas actualizaciones como lo ves no sé si se de pronto también responde a tu pregunta bueno para los interesados acá en este link están las diapositivas que presentamos entonces si quieren tener para ir revisarlas y darle otra vez la vuelta al asunto descárguenselas va a estar ahí y pues bueno muchísimas gracias a todos ah bueno hay otra pregunta no bueno dale gracias